Me llamo Estelani Williams, esta es mi rutina diaria. Me despierto a las seis y media de la mañana cuando yo tengo la escuela. Me levanto a las seis y cuarenta. Primero, yo me visto usualmente en el camiseta. La jaqueta. Los pantalones. Y los zapatos. Después de mi visto, me pongo el desodorante. Luego yo como el desayuno. Yo generalmente como la fruta, el cereal o todo es en mi casa. Después yo como mi cepillo y los dientes. Y cepillo el pelo. Por fin, antes de yo voy a la escuela, yo lavo la cara. Luego yo voy a la escuela a las siete y cuarenta y vuelvo a las dos y media. Bien. Bien. Bien.